Doctor Fernando, amanecemos con muchas noticias aquí en Europa, pero la primera de ellas sin duda es la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia que se llevó a cabo ayer y que enfrentará al actual presidente Emmanuel Macron a la candidata de derecha Marine Le Pen en una segunda vuelta el próximo 24 de abril. El 97 de los votos ya han sido escrutados y según informó el Ministerio del Interior de Francia, el presidente Macron logró el primer lugar con el 27.6%, unos 9.560.000 votos y el segundo lugar es para la candidata de agrupación nacional Marine Le Pen, quien obtuvo un 23.41% de los votos, que es más o menos unos 8.109.000. Y a pesar de que Le Pen obtuvo finalmente, doctor Fernández, el segundo lugar en estos comicios, solo logró una diferencia de dos puntos con respecto al candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon del partido Francia Insumisa. Este candidato logró el tercer lugar con el 21.95% de los votos escrutados. Casi le quita el segundo puesto a la candidata de derecha que de todas formas logró su votación más alta en lo que va de su carrera política. Y sin duda los grandes perdedores, doctor Fernando, son los partidos tradicionales en Francia. Mire, la candidata de los republicanos, Valérie Pérez, obtuvo el quinto puesto con solo el 4.79% de los votos. Y la candidata del Partido Socialista francés, que era Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, logró solo el 1.74% de los votos. Ahora Emmanuel Macron y Marine Le Pen deben enfrentarse entonces a esta segunda vuelta dentro de 15 días. Los medios de comunicación franceses ya han publicado los primeros sondeos tras esa primera vuelta y todos le dan una victoria a Emmanuel Macron. Por ejemplo, el canal de noticias francés TF1 dice que esta segunda vuelta la ganaría Macron con el 51% y Marine Le Pen obtendría el 49%. Y la encuestadora Ixtos, doctor Fernando, dice que la diferencia es un poco más amplia, el 54% para Macron y el 46% para Marine Le Pen. De todas formas, en unos minutos hablaremos de este tema con el profesor Eduardo Macercy, que nos acompañará desde París. Doctor Fernando, pero también tenemos noticias de la invasión de Rusia y Ucrania. Y es que el presidente Volodymyr Zelensky recibió en Kiev visitas importantísimas durante este fin de semana. El viernes llegaron en tren la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell. Von der Leyen se comprometió con el presidente ucraniano a agilizar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Dijo que este proceso no durará años, como siempre, sino que unas semanas, y expresó que ese proceso previo acelerado es un premio a la defensa heroica de los valores europeos a la resistencia de Ucrania ante la invasión de Rusia. Pero también el primer ministro Boris Johnson estuvo este fin de semana en Kiev para reunirse personalmente con el presidente Volodymyr Zelensky. Según informó la oficina del primer ministro en Downing Street, la visita se realizó como muestra de solidaridad hacia Ucrania. Y además, se anunció un paquete de 130 millones de dólares en armas para Ucrania. Y esto, doctor Fernando, después del bombardeo de Rusia a una estación de tren en una ciudad en la región de Donbass, y en la que murieron al menos 50 personas. Con por lo menos 100 heridos y el misil disparado, decía, para los niños. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Los rusos no sé cuándo tendrán perdón por hacer lo que hacen, y especialmente el señor Vladimir Putin, quien es quien ha desencadenado semejante orgía de sangre en la región de Ucrania. ¿Quién sabe cuándo tengan perdón de Dios si es que la pueden tener? ¿Quién sabe cuándo tengan perdón por hacer lo que hacen, y especialmente el señor Vladimir Putin,